Hola a todos y todas, esperando que se encuentren bien junto a sus familiares. A continuación les vamos a presentar un material de apoyo para que desarrollen la guía de trabajo. Esta guía de trabajo se enmarca en un repaso del género narrativo. Es por eso que la primera parte se centra en el concepto de género narrativo, los elementos que lo constituyen, el narrador y su clasificación y conceptos tales como ambiente o espacios narrativos. Todos estos conceptos están con una serie de ejemplos, para luego pasar a la parte práctica. La parte práctica es una actividad de lectura y posterior análisis de un cuento de Andrea Maturana que se llama Yo a las mujeres me las imaginaba bonitas. Luego de esta lectura, ustedes van a desarrollar una serie de actividades que están ordenadas en tres ítems. El primer ítem es de identificación de elementos del género narrativo y las preguntas se encuentran en la columna izquierda. Contestan en la columna derecha tal como se señala en cada una de las preguntas. Luego, el segundo ítem es vocabulario contextual. Acá la idea es que ustedes puedan contestar con un sinónimo que pueda reemplazar la palabra que se consulta. Y por último, se encuentran las preguntas de desarrollo. Aquí es importante identificar que en todos los textos literarios podemos encontrar temas emergentes o problemáticas sociales ligadas a cada una de las sociedades. En el caso del cuento, están presentes por lo menos tres temas. La violencia de género, el machismo y los estereotipos de belleza. A partir de esto, la idea es que ustedes puedan contestar las preguntas de desarrollo donde no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que el foco es como ustedes las argumenten. Eso, espero que les sea de ayuda y nos veamos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!